All the people tonight, put your hands in the sky Come on boy, come and get in the rhythm, music will take you high How I feel like about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, music will take you high Te encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Sonido, move your body I got rules and rules and I don't feel my seat, yeah I hit him up, for this party I won't stop when Mr. DJ stops the beat, yeah Sonido, oye, no me gusta Sonido, ok, devuélveme la llamada pa' atrás Sonido, oye, mira mamá huevo Esto te estoy buscando desde hace tiempo, ¿dónde tú estás? Mira, te dame pa' atrás la llamada porque me estás poniendo como loco Loco, 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 tú loca Loco, 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 tú loca All the people tonight, put your hands in the sky Come on boy, come and get in the rhythm, music will take you high What am I feeling about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, music will take you high All the people tonight, put your hands in the sky Come on boy, come and get in the rhythm, music will take you high What am I feeling about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, music will take you high Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con un piel ardiente Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano, gente Que levante la mano, gente Y te toque el dürfen, what am I feeling about you, I love you, don't know why All the people tonight, put your hands in the sky Come on boy, come and get in the rhythm, music will take you high How am I feeling about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, music will take you high Si es que no hay tanta diferencia Entre hombres y mujeres Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Hace tiempo que quiero contarte No sé cómo empezar lo que quiero hablarte Sé que la quieres como el primer día Sin ella tu vida estaría vacía Pero esa mujer está loca por otro Aun sabiendo que deja tu corazón roto Siento ser mensajero de malas noticias Soy el hombre que roba todas sus caricias